Hola queridos amigos nuevamente con ustedes Adriana Avril en este su canal el canal de joyería artesanal en el día de hoy vamos a realizar un interesante collar a partir de una piedra ranurada lo interesante de este proyecto es que lo hemos realizado con algunas de las suscriptoras que a través de mi facebook me fueron generando las ideas bueno que les parece entonces si vamos al taller y vemos que tal quedó el proyecto de acuerdo así es de que vamos tijeras e hilo listos en el taller vamos a empezar entonces a engarzar esta piedra con otra técnica diferente a la que ya hemos visto este es un onis caramelo tiene una ranura que da el contorno de la misma más o menos es con la ranura de tal forma que el hilo que vamos a utilizar entre perfectamente ahí se ve que ha entrado perfectamente la ranura eso es lo que tenemos que tomar en cuenta vamos a tener a trabajar con estos dos colores por sugerencia de los suscriptores vamos a trabajar entonces el contorno como color principal el azul y para decorar el naranja bueno aquí ya he cortado previamente los hilos con estas medidas que aparecen aquí y este hilo que es el más largo sobre él vamos a doblarlo a la mitad y vamos a hacer un bucle y sobre este bucle que está aquí vamos a llevar todos nuestros hilos así que vamos a hacer un nudo simple que podamos desbaratar luego que podamos soltar fácilmente allí y lo vamos a sujetar con nuestros alfileres vamos a ponerle dos alfileres para que nos quede firme listo y con nudo de alondra vamos a llevar cada uno de nuestros hilos vamos a ponerlos aquí con nudo de alondra nudo de alondra sencillo tenemos ahí el bucle que hemos pasado por dentro y vamos a llevar por aquí el primer hilo y vamos a partir hacia la derecha o hacia la izquierda como consideremos debemos tomar en cuenta que los hilos deben quedar uniformes tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo en una cantidad así que vamos a adelantar un poco el video y aquí ya he colocado entonces todos los hilos vamos a mirar el contorno aquí nos falta un poquitito vamos entonces a anexar dos hilos más largos en este lado de acá a ver como nos queda listo estos dos hilos más largos es para tejer la parte del cuello o sea que tendríamos estos dos largos la base que son también dos hilos largos y ese que está acá vamos a llevarlos bien en contorno y vamos a ver así nos da perfecto ahí está ya listo para amarrar soltamos los alfileres que tenemos apoyando soltamos aquí el hilo y vamos a girar el tejido lo giramos con nuestra piedra lista para amarrar vamos a acomodar aquí este hilo que se nos están corriendo verificamos que todos los hilos estén bien apretaditos al nudo bien allá bien hacia el margen ahí perfecto y vamos a tomar el hilo abrazando la piedra y vamos a buscar una forma yo quiero que esta vamos el joya vacía ¿verdad? que la parte más oscura me quede hacia abajo allí entonces vamos a amarrar aquí bueno me han preguntado a varias personas que como hago yo el nudo para amarrar es un nudo sencillo simplemente giro simplemente giro en torno a un nudo y lo llevo bien hacia el margen de los hilos con la piedra aquí sencillamente abro y voy templando firme verificando que no se haya salido el hilo de la ranura yo me apoyo con los dos con los de hilo para no las llevamos las manos me apoyo tomo el hilo base en este caso el color azul y voy a llevar al largo de los hilos del centro y a partir de allí voy a llevar voy a llevar todo el largo para anexar otro hilo sin despegarlo del cono sin cortar del cono aquí este es el punto para eso me voy a apoyar aquí en la mitad que esta es la mitad de aquí voy a hacer simplemente sujetarme con un nudo que lo pueda soltar ahí y voy a apoyarme del collar para que no se mueva con este nuevo hilo que lo tengo sujeto todavía al cono sin cortar voy a llevarlo como vía y voy a tomar desde la mitad el segundo hilo porque el otro hilo esta de este lado de acá voy a girar con un nudo festón ahí bien juntito hacia la piedra voy a girar con todos los hilos nuevamente uno a uno vamos girando vamos a adelantar un poco entonces el video algo que debemos tomar en cuenta es que cuando amarramos hilos a la piedra quedé firme en este caso que me ha sucedido muchas veces se soltó aquí podemos apreciar que la piedra se me soltó entonces que hay que hacer de nuevo simplemente desbaratar esta parte que hemos hecho aquí hasta volver al nuevo donde amarramos y volverlo a hacer así de que otra vez vamos a hacerlo de nuevo por fin bueno ya lo hice aquí podemos ver que esta firme no se ve no se sale muy bien ahora vamos a proceder como lo habíamos hecho en el en el tipsito anterior que les dije vamos a dejar entonces de nuevo el largo bueno aquí ya he dado mi vuelta completa y este amarré aquí en esta parte de aquí y ya no se nos va a quedar a salir no va a quedar flojo listo ok bueno entonces vamos a dejar nuestra parte superior donde tenemos los hilos más largos siempre a la vista siempre para el punto de referencia para iniciar bueno así lo hago yo vamos entonces a darle en la luz el color que va a iluminar nuestro collar con el color naranja el color que ustedes han elegido vamos a elegir entonces aquí nuestro hilo central tenemos que de cada lado tenemos cuatro hilos vamos a tomar entonces el que corresponde al centro al lado derecho vamos a doblar nuestro hilo como si fuera a montarle el nudo de alondra sobre ese hilo vamos a levantarlo allí templamos tomamos la cuerda más chica el lado más pequeño más corto lo dejamos hacia atrás y lo subimos bien ahí vamos a hacer porque ya se escuchó el perrito de mi vecina bueno con el nudo con el hilo naranja vamos a llevar por encima de cada hilo azul con nudo festón vertical para aquellos que no conocen el nudo vamos a dar clic aquí en esta parte de aquí ahí clic y vamos a ver cómo se hace esta es la forma que me parece más sencilla porque así yo ahorro hilo sin cortar bueno esto es porque como viajo a veces el hilo escasea en los lugares donde voy entonces trato de colonizar lo más que se puede lo más posible pero bien ustedes pueden cortar una cuerda larga un hilo largo vamos a ver ya estamos llegando entonces al final de nuestro recorrido vamos a ver entonces el detalle cómo vamos a cerrar nuestro círculo nuestro ciclo con el hilo naranja aquí nos queda el último hilo en esta parte de aquí vamos a dar la lazada sobre el último hilo he dado la primera lazada y el hilo el primero que está acá lo voy a pasar por el medio del naranja que estoy tejiendo y el azul para que quede escondido y no se vea en donde quedó el inicio aquí la otra rosa de lazada no es necesario bien entonces vamos a soltar aquí para poder apreciar ahí ya está correcto vamos por aquí vamos a cortar y quemar vamos a hacer un contorno azul nuevamente para perfilar nuestra decoración que hemos hecho con nuestro color naranja vamos entonces a dejar un tramo más o menos de unos 10 centímetros este en esta parte no la vamos a trabajar solamente es para apoyarnos vamos a suspendernos de uno de los alfileres bueno colocar un poco más acá ahí y sobre la mitad vamos a empezar a girar nuevamente con nudo gestón horizontal dando un giro con todos los hilos aquí he llegado casi al final este es el hilo con que he venido tejiendo alrededor de nuestro de nuestro dije y estos dos hilos nos faltan por tejer este es el hilo con que iniciamos entonces vamos a hacer lo siguiente tomo el inicio con el final de esta manera cruzados y por el lado izquierdo voy a tejer el hilo que nos queda pendiente por tejer de ese lado con nudo festón he dado un giro ahora con precaución voy a dar el otro giro y ajusto es un nuevo gestón que estamos haciendo sobre los dos hilos notemos que aquí tengo todavía los hilos que están cruzados voy a hacerlo por el lado derecho con el segundo hilo nuevamente nudo festón la segunda lazada ajusto ahora voy a tomar las dos guías la del inicio y la del final y halo hacia los extremos ahí notemos como queda uniforme el tejido no se nota ahora simplemente es llevarlo hacia atrás cortar y quemar y listo ya tenemos entonces nuestra piedra engarzada vamos entonces a empezar vamos a hacer unos pétalos para los cuales vamos a necesitar algunas mostacillas o bolitas que tengamos que nos puedan servir en combinación vamos a incluir otros colores en dos tonos para realzar yo voy a utilizar un azul más intenso un verde pistacho y un moradito y vamos a incluir de igual manera los dos tonos que ya tenemos como base que es el naranja y el azul turquesa bien yo he separado aquí los hilos de acuerdo a la cantidad que incluí desde el inicio recordemos que dependiendo de la piedra que vamos a utilizar pues obviamente nos van a dar más o menos hilos yo sencillamente los separé en grupos de 6 hilos cada uno de 6 bueno vamos a abrir aquí para que aquellos amigos que no hablan en nuestro idioma español puedan apreciar la cantidad de hilos que hay aquí vemos que son 6 bien me salieron 9 grupos vamos a dar inicio entonces por la parte alta que no la voy a tocar se la voy a dejar sin tejer no lo voy a hacer hasta el momento nada vamos a dejarla aquí y no voy a suspender apoyándome con un alfiler para que no se nos mezclen con los otros hilos vamos a tomar entonces nuestro hilo más oscuro y voy a hacer un bucle doble para tomar los dos primeros hilos y pasarlos por allí como quien hace el nudo de alondra verdad bueno allí dos hilos con un nudo de alondra que se aprecia mejor exacto y lo voy a llevar hasta la parte superior voy a sacar el hilo más corto lo llevo hacia atrás y sobre nuestra hebra nuestro hilo azul voy a llevar sobre ella los dos hilos siguientes ahora vamos a tomar los dos hilos siguientes y vamos a hacer nudo festón vertical hemos hecho que el nudo festón vertical sobre esta misma guía vamos a incluir una mostracilla yo ya previamente la he puesto vamos a incluir una de nuestras mostracillas ahí está voy a tomar los dos hilos siguientes los dos hilos siguientes voy a hacer nuevamente un nudo festón vertical nudo festón horizontal con los dos hilos siguientes voy a tomar los dos hilos que siguen voy a hacer nudo festón vertical voy a hacer nudo festón vertical nuevamente desplazamos una de nuestras mostracillas que ya previamente he dispuesto aquí nuevamente tomamos los dos hilos siguientes hacemos nudo festón vertical apoyamos aquí con alfiler listo nudo festón vertical nuevamente hacemos nudo festón horizontal con los dos hilos siguientes y alternamos así hasta el final de los hilos vamos a hacerlo entonces adelantar un poco el tejido correcto ya hemos dado entonces el giro completo a nuestro dije ahora nos vamos a regresar vamos a regresar tomando como guía nuestro último par de hilos y nos voy a regresar nuevamente con nudo festón vertical y vamos a incluir sobre esta guía nuestro primer hilo verde doblado a la mitad pasamos por un bucle vamos a hacerlo de nuevo sobre la guía por debajo y anexamos lo llevamos hasta el final y nuevamente los dos hilos que vienen de la parte superior los vamos a llevar sobre la guía con nudo festón horizontal el primer hilo azul el segundo hilo azul y nuestro segundo par de hilos vamos a hacerlos con nudo festón vertical aquí vamos a devolvernos con nudo festón vertical apoyamos aquí un momento para que no se nos suelte perfecto vamos a girar aquí vamos a llevar nuestros primeros dos hilos turquesa nuevamente los que vienen de la parte superior vamos a tejer nuestro primer hilo verde el segundo ahora anexamos nuestro primer hilo violeta de igual manera doblamos a la mitad hacemos el bucle tomamos nuestro hilo azul oscuro y por él pasamos nuestro hilo violeta con nudo de alondra llevamos bien cerquita del hilo verde lo acercamos bien perfecto tomamos nuestros dos últimos hilos y nuevamente hacemos nudo festón vertical retornamos con nudo festón vertical y sobre el azul oscuro que lo tenemos como guía en este momento vamos a tejer los dos violetas seguimos con el verde concluimos con el azul turquesa tomamos nuestros dos primeros hilos que es el costado del pétalo hacemos nudo festón vertical para cerrar retornamos con nudo festón vertical sobre la misma guía de los dos hilos en par nuevamente tejemos nuestro hilo turquesa con nudo festón horizontal y llevamos de igual manera el color verde y el violeta nuevamente al final del hilo violeta vamos a incorporar nuestro hilo naranja lo podemos utilizar para este punto los recortes que nos van quedando nuevamente concluimos aquí esta fila con nudo festón horizontal retornamos aquí no vamos a tejer el naranja lo dejamos de un lado nuevamente tejemos el violeta acercamos bien solamente es para que se vea un poco de luz con el tono naranja y no se haga contraste con el centro el mismo procedimiento con nudo festón vertical regresamos y en esta segunda parte del pétalo es muy importante tomar en cuenta lo siguiente la forma de disminuir así es de que vamos a hacerlo con precaución para no de nos equivocar y el pétalo lleve la forma que corresponde vamos a dejar este primer hilo naranja verde perdón violeta vamos a dejarlo de un lado lo escondo voy a tejer el segundo violeta recordemos que los naranjas no los estoy tejiendo solamente era para darle ese punto de luz de que podemos retirarlos por debajo y cerramos con nuestros dos hilos que quedan al final retornamos hacemos el verde el segundo violeta no lo hacemos hacemos el verde recordemos que estamos disminuyendo y es importante no equivocarnos vamos a tejer los azules turquesa vamos a tejer los azules turquesa llegamos al final nuevamente retornamos aquí podemos notar que los hilos turquesa nos están quedando más cortos podemos seguir va a quedar un poco difícil pero es nuestro diseño así de que en este caso voy a soltar uno de los azules y hacemos de cuenta que esa va a ser la misma la disminución de nuestro proyecto son cosas que en el camino se nos van dando así que tenemos que improvisar saltemos aquí ese hilo y vamos a tejer con los dos verdes que nos quede un pétalo auténtico bien original muy bien vamos a cerrar aquí con los dos azules me devuelvo perdón con los verdes tejo mi primer verde el segundo verde no tejo el azul que me quedaba pendiente solamente los dos perdón el turquesa cierro con el azul intenso con el más fuerte me regreso voy a tejer entonces de los verdes uno de los dos y dejo el otro verde solo tejo uno cierro retorno realmente este estilo de pétalo es muy lindo verdad muy fácil voy a dejar el hilo verde sin tejer ahí está lo vamos a esconder y voy a concluir con un nudo festón vertical cerrando allí perfecto ahí quedamos listos aquí que vamos a hacer sencillamente voy a tomar uno de los dos hilos que vienen por debajo del azul y hago un nudo festón entre ellos todos los excesos todo lo que nos ha quedado por debajo y esto lo vamos a cortar y a quemar listo vamos a hacer nuestro próximo veterano dejemos esto de lado ya hicimos este pétalo vamos a hacer el siguiente bien vamos entonces nuevamente hacemos un nudo de alondra con nuestro hilo guía perdón el hilo que va tejiendo por encima llevamos nuestros dos primeros hilos recordemos que son seis los dos primeros hilos como que los vamos a tomar en este momento como un guía ahí los vamos a subir bien bien hacia arriba recordemos que aquí en la parte superior tenemos ya tejido una parte así que debe quedar como si no hubiera empate bien vamos a tejer sobre él nuestros dos hilos turquesa muy bien muy bien y vamos a llevar al lado porque veamos que es nuestra segunda línea al lado vamos a llevar nuestro segundo hilo verde alondra y lo desplazamos cerca vamos a llevar entonces con los dos hilos siguientes nudo festón vertical bien arriba muy bien arriba ahora retornamos con los dos de estómago vertical y vamos a anexar nuestro segundo hilo violet y tejemos nuestro primer hilo verde tenemos que llevarlo bien hasta la parte superior para que quede uniforme nuestro segundo hilo verde y vamos a tejer el primero y segundo hilo turquesa como lo hicimos en el pétalo anterior lo importante de este segundo pétalo era detallar como empezamos el empate en el hilo acá lo demás todo es igual todo es igual así es que vamos a proseguir adelantamos el vídeo un poco para que veamos el resultado final y 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 ya tenemos entonces nuestra segunda parte del collar nos han quedado todos estos hilos que son los que tenemos que cortar y quemar hemos dejado entonces aquí libres los hilos con que vamos a hacer al cuello así que bueno vamos a cortar y quemar y seguimos con la tercera parte Ok, aquí ya he cortado los hilos de los pétalos y he quemado para que quede nuestro trabajo más prolijamente Si nos damos cuenta, aquí junto a los hilos más largos y el pétalo que inicia de cada lado Nos quedaban dos hilos más chicos, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a excluir, no vamos a trabajar con ellos, no los corté para que pudiéramos observar ese pequeño detalle Y nos han quedado entonces los hilos más largos, que son 8, vamos a dejar 4 de cada lado Pero para realizar nuestro cordón vamos a necesitar 4 hilos más, así es de que vamos a anexarlos Yo que tengo previamente cortados ya los hilos, vamos a sujetarnos primero aquí para que no se mueva nuestro proyecto Y vamos a anexar con un nudo plano con cada hilo de cada costado, vamos a incluirlos aquí Recordemos que las medidas y toda la información se encuentra abajo en la cajita de descripción En la parte inferior después del video donde está la manita y la parte de suscripción Ahí encontramos abajito toda la descripción del video Bueno, aquí hemos anexado el primer hilo, vamos a anexar el segundo hilo Muy bien Vamos a anexarlo Perfecto, lo vamos a llevar bien hasta la parte inicial Muy bien, muy bien Y vamos a realizar entonces tomando en cuenta de que tenemos al centro de los 2 hilos que hemos anexado 4 hilos Vamos a separarlos Muy bien, vamos a separarlos allí Y vamos a realizar entonces tomando como eje central Aquí vamos a tomar así 2 hilos Estos 2 hilos que están aquí los voy a tomar como eje central Y voy a tejer alrededor de ellos En forma de espiral Sujetémoslo porque necesitamos que quede firme Nuevamente la alarma del carro del vecino está sonando por allá Bueno, vamos a tomar el hilo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Debe ser en números pares para poder realizar este punto Recordemos que debemos tener una base, un centro En este caso elegí 2 hilos para tener como centro, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar el primer hilo con el número 2, 3, 4 El 1 y el 4 Y con él vamos a hacer medio nudo plano Medio nudo plano Abrimos y los dejamos en la misma posición en los que se encontraba Siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj Vamos a tomar el número 2 con el número 5 Y vamos a hacer el mismo nudo plano Recordemos que si empezamos a hacer el nudo plano por el lado derecho Todos deben ser por el lado derecho Y si es por el lado izquierdo, por el lado izquierdo Bien, aquí volvemos y los dejamos en la misma posición Y siguiendo las manecillas del reloj Seguiría en su turno el número 3 con el número 6 Medio nudo plano Abrimos y los dejamos en la misma posición Vamos a hacerlo de nuevo El número 1 con el número 4 El 2 con el 5 El 3 con el 6 Con esta llevamos dos secuencias, ¿verdad? Nuevamente El 1 y el 4 El 2 y el 5 El 3 y el 6 Vamos a hacer una secuencia más Para completar la cuarta secuencia Notamos que los hilos se empiezan a girar Junto con el tejido Con este vamos a hacer uno más Para completar el número 5 Vamos a hacer un ciclo más Muy bien Vamos a organizar los hilos hacia nosotros Para que veamos el efecto del cordón Y vamos a tomar Hacer un poco de nudo espiral Tomando solamente dos hilos A libre de elección Y todos al centro Y vamos a hacer Nudo plano Como lo veníamos haciendo en la parte superior Pero sobre el mismo eje Vamos a hacer Una serie de 10 1 2 Y 10 Muy bien Encontrándonos en esta posición Vamos a correr ese alfiler que está acá Y nos vamos a apoyar acá Para que el tejido nos quede de frente Vamos a separar los hilos Recordemos que son 8 hilos Nuestro centro sería este que se encuentra aquí Vamos a trabajar con estos dos hilos Tomamos uno como guía Y sobre él vamos a hacer un nudo festón Sobre él vamos a tejer Nuestro segundo hilo El tercero Y notemos que hemos dejado uno en la parte inferior Vamos a dejarlo de una vez aquí al centro Y vamos a tejer sobre la guía Los otros dos hilos que tenemos En nuestro lado derecho Vamos a tomar Estos que están aquí debajo No los vamos a tejer Vamos a sacar Nuestro primer hilo De la parte alta que hemos tejido Y sobre él Vamos a llevar Una de nuestras mostacillas Cortamos acá en punta Y vamos a colocar Una de nuestras mostacillas La llevamos hasta el centro Y vamos a tejer Cruzando Los hilos El primero que está acá Lo vamos a pasar por debajo Este lo llevamos Tomamos el hilo entonces Y lo llevamos a la guía Que se encuentra al lado izquierdo Y el segundo hilo Del lado izquierdo El segundo hilo que se encontraba En esta parte Lo vamos a tejer sobre esa misma guía Notemos Que aquí están Los dos hilos De la parte derecha Y el hilo que viene por debajo De la parte superior Estos están para acá Estos que están por debajo Desde el inicio No los he tejido Para que no nos vamos a confundir Bien Vamos a tomar entonces Sobre la guía Que viene del lado derecho Vamos a tejer primero La guía Que viene del lado izquierdo Perdón El hilo que quedó Del lado izquierdo Vamos a tejerlo ahí Él viene por debajo Bien Y el segundo hilo Que viene de la parte superior Del lado derecho Allí Lo único que hice Lo único que hice Fue cruzar el hilo Donde iba la mostacilla Por debajo Del otro Y aquí siguen Nuestros dos hilos Sin tejer De acuerdo Muy bien O sea que tenemos aquí Nuestros Hilos abiertos Y recordemos Estos están sin tejer Bien Esos fueron los dos hilos Que venían tejiendo Como guía central Los tengo abiertos Vamos a trabajar Sobre esta primera guía Y sobre ella Vamos a llevar Uno de nuestros dos hilos Haciendo nudo festón Sobre él Muy bien Y sobre la otra guía Sobre la segunda El otro hilo Que venía por debajo Muy bien Ahora vamos a llevar Sobre uno de los dos Hilos centrales Otra mostacilla Yo voy a cortar aquí Para sacarle punta al hilo Y vamos a llevar Nuestra segunda mostacilla Y realizamos El mismo procedimiento De la parte superior Cruzo los hilos Y cruzo el otro hilo Bien Vamos a dejarlo allí Sobre esta guía La dejamos aquí pendiente Esta también Y vamos a trabajar Primero con los dos hilos Que se encuentran aquí Vamos a correr Un poco acá Nuestro alfiler Tomo como guía El hilo que está en la parte inferior Y sobre él Voy a tejer Con un festón Por encima Uno Y dos Paso por debajo La guía la tengo en mi mano izquierda Y hago lo mismo Uno Y dos Nuevamente por debajo Nuevamente por debajo La guía sigue en mi mano derecha Uno Y dos Por debajo Uno Y dos Vamos a completar diez Muy bien Nos ha quedado con un pequeño cordón En la parte superior Aquí nos apoyamos Para darle forma Al cordón Y vamos a traer Estos dos hilos Aquí A la guía Que habíamos dejado Del lado izquierdo A esta guía Vamos a traerlos Vamos a traer Primero Entonces Este hilo Lo vamos a llevar bien Hacia la parte superior De la guía Muy bien Ahí Bien arriba Perfecto Y luego el segundo hilo Muy bien Ahí Perfecto Luego vamos a hacer lo mismo Del otro lado Vamos a hacer Uno Dos Corteo Uno Dos Uno Dos Hasta completar La secuencia De diez Nudos Vamos a darle forma A la curva Y apoyamos Acá Vamos a traer Entonces Los hilos Sobre la guía Donde viene la mostacilla Allí Llevamos bien Hacia la parte superior De nuestra guía Bueno Me disculpo Con ustedes Por Por los sonidos Adicionales Que hay en el entorno Pero es inevitable Cuando Cuando no tenemos Un estudio Para grabar Especializado ¿Verdad? Bueno Aquí Ya Hemos traído Entonces Los hilos Hacia el centro Vamos a tomar nuevamente Los hilos Que hemos anexado Aquí Los que venían De este aro Aquí están Estos dos Y sobre la misma guía Vamos a sacarlos Nuevamente Van hacia afuera Lo tomo Lo tomo el primero Y va hacia afuera El segundo Va Hacia afuera Dejemos estos tres hilos Acá Los dos Que son de Este que está acá Son estos dos Estos dos Son estos Que están acá Bien La guía Y vamos a hacer lo mismo Con este que está acá Esta es la guía Y los dos hilos Que trajimos Son estos dos Estos dos Son los de este lado De acá ¿Verdad? Entonces sobre la guía Vamos a sacar Nuestro primer hilo Vamos para afuera Con él Con nudo festón Lo hemos sacado Y el segundo Muy bien Ahí tenemos Nuestros hilos afuera Bien Vamos a trabajar Entonces Con el hilo Que traíamos Con la mostacilla Cruzado Hacia el lado Izquierdo Lo llevo Con nudo festón Y lo mismo Del lado derecho A la otra guía Con nudo festón Vamos a cerrar aquí Muy bien Y vamos a traer nuevamente Estos dos hilos Vamos a hacer Otro bucle De estos Recordemos nuevamente Tomamos El hilo Y sobre Vamos a tejer Son diez nudos Recordemos que El hilo que teje Va por debajo Y la guía En la mano derecha Vamos a poner un poco De alfiler Dos hacia afuera Completamos diez Nuevamente Van cuatro Perdón van dos Cada doble lazada Forma un nudo Debe darnos El mismo tamaño Recordemos que Si nos hemos equivocado Solamente es Hacer un pequeño Calculo visual Para que nos dé La misma figura Ahí la tenemos ¿Verdad? Vamos a hacer entonces El segundo Muy bien Vamos entonces A tomar Nuestros Vamos a abrir acá Y vamos a tomar entonces Los dos hilos centrales Que son la guía Y esto lo vamos a dejar Por debajo Sin tejer Esto lo vamos a dejar Sin tejer Y sobre Esta guía Vamos a traer Los dos hilos Que han hecho Nuestro cordón Anida costada Vamos a hacerlo Presionamos fuerte Para traerlo Hacia una parte superior Y lo mismo hacemos Con nuestro segundo hilo Muy bien Vamos a traer entonces Sobre nuestra segunda guía La del lado derecho Y los hilos Que forman el cordón Que tenemos De este enamorado Vamos a hacer Una lazada Con un nuevo cordón Y presionamos Bien hasta la parte superior Sobre la guía Y vamos aquí A llevar el otro hilo A ver Un poco de presión Muy bien Vamos a ver entonces Como nos va quedando La figura Vamos a acomodarla un poco Ahí se aprecia mejor ¿Verdad? Apoyamos aquí Con un alquiler Vamos a cerrar entonces Dejamos un momento Los dos hilos por debajo Los que dejamos En el inicio Vamos a apoyarnos acá Y vamos a realizar entonces Un segundo rombo Perdón Un tercer rombo Vamos a separar los hilos Acá para que Que habíamos dejado En el inicio A ver que no se me va a quedar Por aquí El que no es Muy bien Lo vamos a dejar de nuevo Y vamos a hacer entonces Nuestro segundo rombo Para completar La parte uniforme De nuestro diseño Que viene siendo este Lo vamos a hacer aquí Ok Vamos entonces Separamos a la mitad Correcto Sobre el primer hilo Elegimos Y vamos a anexar Como lo hicimos En la primera parte Una de nuestras mostacillas Recordemos que Este hilo Pasaría Del lado derecho Y este Sale Para el lado izquierdo Este lo vamos a tejer En esta guía Vamos a ver Aquí Vamos a devolvernos Entonces Con el primer hilo Y el hilo Que viene Por debajo De El lado de acá Vamos a tomar Entonces Dos hilos De elección Y vamos a hacer Nuestros Diez Nudos Planos Esos Que están aquí Ok Ya tenemos Entonces El mismo nudo Acá Ahora vamos a realizar Nuestro nudo Como lo hicimos En el lado de acá Recordemos Que dejamos Dos hilos centrales Y los demás Los repartimos En forma De las manecillas Del reloj Vamos a observar Como está quedando Nuestro cordón Vamos a tomar Aquí Estos dos hilos Que están En la base central Yo voy a cortarlos Con mucha precaución Para no ir a cortar El resto De los hilos Y vamos a quemar De esta forma Que sellemos Allí La salida Del hilo Que se ha tejido Muy bien Ahora sí Vamos entonces A hacer una trenza Vamos a hacer una trenza Tenemos entonces Seis hilos Vamos entonces A tomar El primer hilo Y lo voy a llevar A lado izquierdo Tomo El primero De la parte alta A la derecha Es muy sencilla La trenza Tomo El primero Al centro Al centro Y voy abriendo Para tensar La trenza Ahí Muy bien Al centro Después del largo Que deseamos Vamos a excluir Uno de los hilos Del centro Y sigo tejiendo Para ir adelgazando El cordón Voy a excluir Un segundo hilo Y sigo tejiendo Hasta quedar Con una trenza De cuatro cabos Al final Al final de la trenza Sencillamente Vamos a realizar Un nudo plano Para asegurar Que no se nos vaya De la trenza Y recordar Y recordar Los dos hilos Que habíamos cortado Acá en el inicio Bueno Vamos a aprovecharlos Vamos entonces A tomar El hilo más largo Que nos quedó Lo vamos a anexar Con Un medio nudo plano Y vamos a hacer El mismo procedimiento Que hicimos En la parte superior Vamos a anexar El segundo Muy bien Y vamos a realizar Entonces El mismo Nudo Que hicimos Acá en la parte Del cordón Un tramo Pequeñito Solamente Un pedacito Del cordón Solamente Y vamos a darle Una decoración Y tomamos Entonces Uno con otro Haciendo Un festón Vamos a traer El primer hilo El segundo Y el tercero La decoración Siempre Es a gusto nuestro Yo solamente Les estoy dando Una guía Pero ustedes Son los que van A terminar Todos los proyectos Con su propio diseño Con su propio estilo Amigos Vamos a anexar Aquí El segundo Que es este El tercero Vamos a tomar Primero Las dos Hilos centrales Aquí como es que Llamas chico Lo dejamos de guía ¿Verdad? Vamos a aprovecharlo Y vamos a abrir Un rombito En la parte interior Vamos a tomar La otra guía Vamos a tomar La otra guía Aquí solamente es improvisar Vamos a devolvernos Y recordemos Sobre una de las dos guías Centrales Vamos a tomar Y vamos a colocar Una mostacilla Recordemos que siempre Cruzamos aquí Para que se vea Más centrada La piedra Muy bien Este hilo Que estaba del lado De acá Lo vamos a cruzar Para tejerlo Por el costado De acá La guía chiquitita La vamos a devolver Y sobre Vamos a hacer Entonces Nuestro primer hilo El que cruzamos Por debajo Y cerramos aquí Nuestro pequeño rombito Muy bien Vamos a traer Los dos hilos Que se encuentran En la parte superior Que son la guía De nuestro primer Triángulo Vamos a traer aquí Hacia abajo Muy bien Y hemos concluido Nuestra puntera Ya como les digo Es a gusto Y ustedes El toque personal Que le quieran dar Es como para aprovechar Los hilos Y darle como esa firma De hecho por Ustedes mismos O hecho por nosotros mismos Listo Aquí ya quedamos Aquí solamente nos resta Hacer el otro cordón Cortar nuestros hilos Y quemar Nos ha quedado algo Más o menos así Ok Vamos a hacer El otro cordón Bueno ya tenemos Entonces listo Nuestro proyecto Gracias a todos Por ayudarme a hacerlo Bueno Todos saben Que fue un proyecto Realizado en común Con algunos De mis suscriptores Que me iban guiando Por el Facebook Como lo vivimos haciendo El tutorial Espero que les agrade Si tienen alguna inquietud Saben que me pueden escribir A mi Facebook Abajo en la cajita De descripción Por Instagram Por Twitter Bueno Saben como encontrarme Yo quedé Bueno Aquí podemos apreciar Entonces Como ha quedado De lindo Hasta me provoca Comprarlo a mi Bueno Queridos amigos Esto ha sido todo Por hoy Nos vemos en el próximo tutorial De acuerdo Un beso gigante Nos vemos Que Justin Los Unidos Desgㅋㅋ Pero